Me arrepiento de haberme separado de ti Sabiendo que no se logra nada sin ti Señor háblame de misericordia Ten piedad de mí Cúbreme con tu gracia Aunque yo no sepa hablar Pero yo voy a tu aletar Señor háblame Señor tú eres grande Sabes que no sé orar Sabes que no sé hablar Señor háblame Señor tú eres grande Sabes que no sé hablar Sabes que no sé orar Señor háblame Señor háblame de misericordia Señor háblame de misericordia Señor háblame de misericordia Señor háblame de misericordia Ten piedad de mí Cúbreme con tu gracia Aunque yo no sepa hablar Aunque yo no sepa hablar Aunque yo no sepa hablar Pero yo voy a tu aletar Señor háblame de misericordia Señor háblame de misericordia Señor háblame de misericordia Señorías Señor horizontally Y en nuestros pastos, Dios Señor, Tú eres grande Sabes que no sé orar Sabes que no sé hablar Señor, cállame Señor, Tú eres grande Sabes que no sé hablar Sabes que no sé orar Señor, cállame Dios, Dios, tu gracia Tu presencia Dios, Dios, tu gracia Dios, Dios, Dios Dios, Dios, tu gracia 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 Dios, tu gracia